Para que empiece a grabar, voy a poner el teléfono en este tripié que está aquí, lo voy a colocar con esa liga y vamos a, ahorita lo que vamos a hacer doy media vuelta y nos ponemos en esta área, que es donde me dijeron que hay una concentración grande de metal, vamos a ver estoy ajustando la cámara para que ustedes puedan ver voy a regular mi equipo enfrente de ustedes, ojalá que el equipo agarre buena señal, que agarre buena cobertura aquí tenemos el pichet de dos cajas voy a traer un pedazo de metal para que vean ok, aquí tenemos un pedazo de metal tenemos este, un poco grande por supuesto pero nos va a servir para realizar una prueba lo vamos a poner ahí y quiero que observen el tamaño más o menos ok, bueno lo ponemos ahí, me retiro me pongo aquí y enciendo mi equipo y esta es el área que se sospecha que puede haber algo grande una concentración como les voy a acomodar los mapas que se me movieron me arrimé al carro por eso pintó el equipo vamos a este equipo lo tengo ahí más o menos ya lo tengo más o menos ahí balanceado voy a arrimarme a ese pedazo de metal para ustedes con el equipo marca máxima ok observan ahora paso para allá ok voy a arrimar un poco más la cámara bueno, ahí la voy a dejar para que ustedes vean ojalá que escuchen mi voz y el audio voy a caminar por este terreno que se sospeche que hay algo grande más o menos en esa área del centro y vamos a ver qué sucede por aquí tenemos una marca débil como de 60 como pueden ver la marca, marca bien grandota la marca pero estamos buscando vamos a seguir caminando le voy a realizar una prueba inversa a ver qué pasa voy a arrimar voy a arrimar un poco más la cámara vuelvo a pasar por el metal de prueba ok voy a arrimar un poco más la cámara para ustedes por allá tengo una marca como de 60 ya un poco fuera de la zona que me marcaron ya que esta zona de aquí fue la que se me marcó a mí pero de cualquier forma de aquel a ustedes ganando una marca como de 60 le voy a realizar una prueba inversa a ver qué es lo que pasa no es una marca fuerte es una marca que nos da como 60 de lectura aquí parece que es mineralización vamos a ver vamos a hacer una prueba inversa voy a girar la perilla de enfrente hacia la derecha y paso por la marca precisamente tiende a subir ahí lo dejé sensible otra vez tiende a subir cuando paso por ahí ya voy a realizar más pruebas lo que me da a entender a mí cuando el equipo sube con la prueba inversa tenemos dos opciones se trata de minerales o se trata de metales no ferrosos ahí pasé por la por la por la ¿cómo se llama? la lámina que traigo de prueba vamos a poner aquí la cámara y procedemos a pasar aquí la marca está muy débil llega 60 60 70 máximo voy a bajar un poquito la sensibilidad para los que saben de estos equipos observen no tienen por qué estar hasta por acá voy a caminar para acá ahora de aquí para allá ok ahí traigo 60 60 70 voy a voy a bajar un poco la sensibilidad observen la tenía en el 7 le bajé un poquitito y vamos a caminar a ver qué es lo que sucede el equipo ya no pito no fue mucho lo que le bajé estoy mirando a un loco y que ando echando allá trompos con un carro ok observen esto quiero que observen dónde está la sensibilidad le voy a subir un poquitito casi hasta el 7 y me va a dar marca ahí pero no debería haber desaparecido la marca al bajarle un poquito la sensibilidad ahí tengo 40 60 ok los que conocen estos equipos saben que si yo le bajo aquí un poquitito a la sensibilidad un poquitito como lo estoy haciendo casi nada y vuelvo a pasar por la marca debe de seguir pitando y la vuelvo a bajar y debe de seguir pitando cuando se trata de metal cuando es mineralización la marca nos va a desaparecer una marca demasiado profunda va a ser lo mismo vagamente vagamente subió a 20 ahí en esa área de ahí pero toda la marca que teníamos en todo esto ya no ya no ya no aparece estoy pasando por aquí que me pito hace rato voy a girar la cámara para ustedes en esta área de aquí también pitaba el equipo estoy pasando ven ahí obtengo ahí obtengo hasta 50 un espacio muy reducido de aquí para allá tenía que haber pitado también si fuera una marca metálica observen no pito y de aquí para allá repita ahora voy a viajar de aquí para allá nada doy media vuelta viajo de aquí para allá en la marca ahí me da como 40 ven ahora voy a proceder a bajar un poquitito la sensibilidad una vez más un poquitito ya no más alcanzo a agarrar máximo 20 quiero enseñarles el botón de sensibilidad para que no haya truco voy a apagar el equipo quiero que observen donde la tengo observan lo que me dice a mí que aquí no hay metal sólido posiblemente después chequear que hay área voy a tratar de chequearla ahorita vamos a ir para allá y vamos a ajustar el equipo ahorita voy a comenzar a viajar hacia el sur disculpen si no miro sus mensajes pero ando concentrado aquí con estas marcas ahora vamos a chequear esta zona que ya está un poquito fuera del lugar de donde me dijeron ya estoy derecho al árbol que está de este lado ya no está la marca donde se me señaló voy a encender el equipo nos dejamos sensible y vamos a empezar a caminar esta área a ver que es lo que sucede hoy fue escogí un mal día para venir está llovido recién llovido y eso altera los minerales pero de cualquier forma les estoy demostrando lo que está pasando bueno seguimos sin obtener marca voy a caminar hacia allá no hay marca la próxima vez que venga a este lugar voy a traer un equipo de inducción de pulsos que ignora la mineralización hasta en un 95% y va muy profundo y vamos a ver que sucede en este terreno por lo pronto mi conclusión es que en aquella parte donde andábamos ahorita hay un mansión de mineral que se alteró precisamente por la lluvia pero no hay metal sólido no hay metal sólido ese es el problema voy a mostrarles una marca donde si tengo metal sólido espero que no tomen ventaja de eso los que hacen radiestesia y voy a mostrarles un lugar donde si tengo metal sólido y ya usé cuatro diferentes equipos la marca se detectó originalmente con un tesoro tejón a escarbei no pude llegarle después lo voy a poner aquí bueno en esta área de ahí si tenemos una marca de metal voy a encender el equipo no se le jale muy fuerte ok this is one of my spots where I had a metal mark I came here before vine aquí antes y tengo una marca de metal so ahí tengo el equipo sensible ahí lo arrimé al tripié al tripié que está deteniendo la cámara voy a comenzar a arrimarme a mi marca y van a mirar lo que va a pasar ok y ponen atención al sonido del equipo ahí lo dejé sensible voy a comenzar a arrimarme a mi marca aquí ya empezó a agarrar señal me falta como dos metros para llegar a la marca ahí tengo marca de piel ahora vamos a hacer una cosa para ustedes voy a bajar un poquito la sensibilidad ojalá que se alcance a observar vamos a bajar un poco les di un poco de más para que ustedes alcancen a observar y me voy a acercar a mi marca una vez más falta metro y medio ya está pitando octubre octubre lectura de 95 vamos a arrimar la cámara un poco más voy a no sé si está bien regulada la cámara no sé bueno creo que sí ok ojalá que esté agarrando bien la toma ok vamos a hacer una cosa vamos a bajar la sensibilidad un poco más para ustedes la estoy moviendo demasiado intencionalmente tengo que ir darle poco a poquito pero ahí la moví para que vean voy a arrimarme una vez más a mi marca con estos ajustes todavía me encuentro como metro y medio y está pitando todavía ni siquiera llego a la marca vamos a bajar más la sensibilidad le di mucho hasta el 6 un poquito atrás del 6 me voy a volver a arrimar a la marca tengo 50 de lectura ya le bajamos varias veces le voy a bajar más para ustedes vamos a bajarlo hasta el 5 posiblemente ya no la voy a levantar posiblemente la voy a levantar muy débil acuérdense que estamos como en el 7 o más bueno vamos a seguir caminando tengo 40 de lectura tengo 40 de lectura todavía eso esta es una marca metálica voy a bajarlo hasta el 4.5 para ustedes ok y vuelvo a arrimarme a mi marca ahí ya no hay señal voy a subirle un poquito ahí lo tengo en 4.8 de sensibilidad como pueden ver y me está dando entre 40 y 50 de lectura voy a arrimarme una vez más esta vez esta vez me dio como 35 por tu video ya les demostré algunas cosas cuando hago la prueba inversa ahí la aguja sube lo único que me dice la aguja cuando sube es que tengo minerales o que tengo un metal no ferroso pero como ya bajé muchas veces la sensibilidad y me sigue dando marca entonces tenemos metal ok aquí no puedo realizar una prueba inversa porque este pino que cortaron tan grande es viejísimo pesa demasiado no hay forma de moverlo puedo caminar de allá para acá de aquí para allá de aquí para allá pero estoy caminando de aquí para allá porque ahí y del otro lado tengo algunas interferencias de metal esta es la única línea que tengo libre para realizar mis pruebas ok voy a ir a mi pantalla a ver que es lo que están diciendo si ya se me apagó el teléfono o no ah ok oh shit voy a apagar mi equipo lo bajé al suelo y pitó voy a tomar mi teléfono ahí tenemos el equipo ok ah bueno iba a encenderlo para armarme a mi marca vamos a apagarlo de aquí esto se está haciendo oscuro yo pienso que mi cámara que traigo en la cabeza ya no está posicionando bien porque cuando está un poco observen que todavía hay luz y ya he revisado videos con esta cámara que traigo en la cabeza y me salen completamente en ellos ya limpiaron más aquí está un poco más limpio anyway so nos vamos ah hay cualquier pregunta me la escriben me la escriben ah me la mandan me mandan un mensaje privado lo que ustedes gusten pero ya observaron que ah ahorita vengo por mi tripié ya observaron que en esa parte tenemos minerales y de acuerdo a la radiestesia a distancia tenemos una concentración grande les voy a mostrar una vez más voy a voltear esto al revés permítanme ok aquí tenemos si ustedes observan este cuadrito que se ve allí ese como un rectángulo es este que está allí aquí está la sombra de los árboles que viene siendo esa ahí está mi tripié y es el árbol que detecté aquí es donde daba la sombra en todo ahí hay más árboles vuelvo a bajar la cámara y les muestro que se detectó toda esta zona detecté esta zona y detecté esta zona para ustedes y nomás por aquí así más o menos obtuve un manchón de mineral que les mostré con hechos ya estaré contestando tu pregunta más Junior pero ahorita nomás quería explicarles la idea principal de este video es que vine a confirmar marca que se me marcaron con un sistema satelital o con un sistema de teleradestesia o como quieran llamarle aquí me están dando otra marca que posiblemente tenemos que está aquí están los árboles que son esos y supuestamente de aquel lado de esos pinos aquí hay otra marca que me pusieron y aquí hay otra marca que está hasta allá hasta donde está que el contenedor permítanme estoy tratando de no enfocar mi carro mucho no quiero que salga ahí está ese contenedor y behind the container that's the other spot I'm talking about atrás de este contenedor tenemos otro lugar vamos a a mostrárselos aquí viene siendo esta área de aquí que viene siendo esta de aquí el contenedor está por aquí hacia ahorita y aquí supuestamente hay otra marca de metal aquí tenemos otra estas dos creo que me las mandó la misma persona no estoy seguro o no no esta me las mandó alguien más y esta me la mandó otra persona estoy leyendo un un comentario oh ok a esta otra prospección que estoy asesorando a alguien más ok bueno voy a cortar otra misión voy a recoger mi en este terreno encontrar algunas reliquias encontrar en lo antiguo algo que yo llamo pintero que después se los muestro allá están en mi grupo cerrado esto es lo que hago yo uso una base y pongo aquí el teléfono con una liga para poder sostener mi teléfono de alguna forma nos los ingeniamos en fin y como les digo aquí hay muchas marcas superficiales porque tenemos tubería observen mi pie estas son mis botas de trabajo tenemos tubería de fierro vaciado que se usaba antes posicionó mi chalga galvanizada muy podrida pero esta es fierro vaciado voy a ir a recoger mi la pata no se quiere parar voy a ir a recoger mi lámina de prueba que usé para que ustedes vieran que tener el equipo precisamente detectando y que no lo iba a ajustar de una forma que no detectara se los demostré al detectar minerales y también en aquella lámina que tenemos allá gruesa que ya la había detectado tengo que abrir la cabuela bueno pienso que ya no tiene caso seguir transmitiendo voy a apagar mi cámara ya se me había olvidado se pone negra la pantalla pero esa luz roja está transmitiendo que no si me había olvidado que no